Se recuperan las cifras de la economía, pero ¿a qué precio? Con esa recuperación también se dispara el número de falsos autónomos. Desde 2014, 50.000 trabajadores han pasado a esta situación irregular. Más de 330.000 trabajadores en España son falsos autónomos. Uno de ellos es Daniel. Ha sido Raider de Delivero, una empresa que se dedica a llevar comida a domicilio. Conforme vas ingresando las facturas al cabo de los meses y ves las horas que has hecho, pues te das cuenta que aquí pasa algo. Incluso a veces sientes que estás un poco pagando como para trabajar. A finales de 2016 había 240.000 falsos autónomos. En un año la cifra se ha incrementado en casi 100.000 personas. Tú para ellos no eres un trabajador directo, sino que eres un colaborador. Se tratan de trabajadores que forman parte de la estructura de la empresa, pero que tienen que pagarse su seguridad social. Y si les despiden, no tienen indemnización o ningún tipo de protección en caso de accidente. Hay casos de compañeros involucrados en algún accidente en la calle. Y claro, si te rompes una pierna, pues se desentienden de ti porque no eres rentable para ellos. Los nuevos modelos empresariales disfrazados de economía colaborativa han disparado la contratación de falsos autónomos y con ello el aumento de trabajadores en situaciones precarias.